Trucos de moda que tenés que tener para que tus looks se vean siempre espléndidos. ¡Buenas, compradoras inteligentes! ¡Bienvenidas un día más al canal! O bienvenida al canal si sos nueva. Mi nombre es Agus, soy tu asesora de imagen y hoy quiero compartirte mis 10 mejores trucos de moda. Los que están conmigo desde hace mucho tiempo, los que vengo usando al menos en este último año, que vienen funcionando súper bien y que hacen que, primero, pueda estar cómoda con mi moda, lleve lo que lleve puesto y, segundo, pueda salir con un look y cuando regreso, cuando termine el día, estar intacto. ¿Vieron qué? Pasa mucho y sé por qué. Sé que también les pasa porque me lo han dicho. Esto de salgo divina de casa, pero claro, a las 2 o 3 horas como que el look no aguantó, se desacomodó y ya, no sé, perdí ese estilo o ese toque con el que sentí que había salido de casa. Bueno, para que eso no te pase, van estos 10 hacks de moda que, como te digo, los vengo usando desde el último año. Espero que, si tenés alguno más, aparte de estos que te voy a nombrar, me lo cuentes. El primer truco, muy conocido, pero que lo voy a dejar acá también porque me parece que merece. Es tan bueno que creo que es necesario dejarlo acá, asentado, para que no se pierda. Medias para el frío, las medias con truco. Vieron que, en invierno, muchas de ustedes me dicen, quiero usar vestido, pero la verdad es que no sé cómo. Y me ven a mí que yo uso mucho vestido durante todo el año. Bueno, lo mejor que podés tener para esto son las medias que tienen frisa por dentro. Estas son las medias que les digo que las amo desde que las tengo, las estoy usando muchísimo. Ven que por dentro tiene este peludito. Y por fuera, yo las compré en mi tono piel. Buscá el tono piel que más se parezca al tuyo. Así las podés usar sin nada o, como bien más me gusta, con las medias negras por encima. Para que parezca, en pleno enero, cuando me estoy congelando, que parezca que tengo medias negras transparentes y nada más. Son súper calentitas, son gruesas, como más o menos un pantalón. Entonces, la verdad es que vienen súper bien. Los enlaces de las cosas que siga encontrando se los voy a dejar acá abajo. No sé si van a estar de todos, porque estas las tengo hace bastante. Estas siguen estando, pero hay otros productos que no sé si los voy a encontrar, pero de todo lo que encuentro voy a dejar links en la descripción. El tip número dos es para que tu blazer siempre se mantenga tal cual como lo querés llevar. Hay algo de los blazers que se está usando mucho, y no solo que se usa mucho, sino que queda muy bien, que es justamente que las mangas no estén todo el tiempo así de largas. Que no sea esta tu única opción para llevarlo. Sobre todo cuando estamos en el cambio de estación, cuando estamos en primavera u otoño, que ya no hace tanto frío o por ahí te da un poco de calor y querés llevarlo de esta forma. ¿Cuál es el tema con esta forma? Que ahora quizás no se cae porque el vestido que tengo abajo es más ajustado. Pero fíjate cómo al mover apenas un poco ya la manga volvió a estar acá. No se queda ahí constantemente, sino que hago mi vida y bajó. La manga ya está abajo de nuevo. Entonces yo debería estar toda la noche, toda la tarde o cuando la quieras llevar, arremangándome el blazer. Para que esto no te pase, vamos a usar las banditas. Estas banditas, así de simples como las ves, son preciosas y son perfectas para esto. ¿Por qué? Porque te las vas a poner en el brazo, vas a setear la altura a donde quieras que quede tu manga y listo, te olvidás. No ajustan demasiado, tampoco son súper sueltas, están como perfectos. Estás justo para que pongas la bandita acá, a mí me gusta ponerlo más o menos a esta altura, acomodás la manga para que quede bien y después movete como quieras. Que el blazer no se mueve. De paso también como son tan chiquitas, son prácticas para llevar en tu cartera, no ocupan nada. Y si te vas de viaje, por ejemplo, y sos como yo que te gusta viajar liviana y viajas con carrión normalmente, que las podés llevar tranquilamente porque no ocupan nada de espacio. El tip número 3 es uno por el que me preguntaron mucho. Muchísimas veces me preguntaron si había una solución para esto o cómo podíamos hacer para llevar este tipo de prendas, que se marque esta parte y no sentirnos poco a gusto, ¿no? O que no nos dé un poquito de vergüenza o lo que fuera. Esto es un proceso muy personal. Yo sé que muchas chicas van a decir, no hay ningún problema, lo tenemos y fin, dejémoslo ser. Pero yo voy a dar el tip igual para quienes todavía están en ese camino, en ese proceso y quieran aprovecharlo y quieran usarlo para sentirse más cómodas consigo misma. Entonces, ¿cómo hacer con el famoso camel toe? Bueno, cuando tengas ese tipo de prendas, como por ejemplo las calzas, los leggings, que son muy ajustados o que son muy de algodón y demás, que normalmente marcan, sobre todo tengo que decir si te queda un poquito chico el talle, si te queda un poquito ajustado, marca más. O si de pronto la calidad no es la mejor. Son dos cosas que pueden influir. No es que son un sí o sí, si la calidad es mala, esto pasa. No, pero sí que influye. Entonces, ¿qué es lo que podés hacer? Usar este protector de camel toe, justamente. Es reutilizable. Viene así, viene con un protector, que este protector lo guardás, porque lo vas sacando y volviendo a poner, ¿no? Cuando lo tenés que usar. Y simplemente lo pones entre la ropa interior y la prenda que tengas puesta y listo. No se marca. Es bien blandito. Fíjate que se puede doblar. Parece como si fuera algodón. No es algodón, lógicamente. Y es reutilizable, ¿sí? Para que lo tengas en cuenta. Entonces, para las que no quieran que se marque y no se sientan tan cómodas con esa situación, yo les dejo el tip. Te sentís cómoda ya, fantástico. Y seguí por esos looks, que eso no te impida usar una prenda. Pero bueno, por si tenés una prenda ahí que decís... Me encantaría usarlo, pero cada vez que me lo pongo, la verdad es que no puedo dejar de pensar en que se me marca el camel toe. Ok, protector camel toe para que empieces este camino. Tip número 4. La salvación para mis viajes. Si sos una persona que como yo te gusta viajar ligera. No te gusta llevar muchas cosas, no te gusta estar facturando la maleta, que esperar que llegue, llevar mil cosas que después no usás. Yo soy fanática de llevar cosas que sí uso, porque si no después cuando vuelvo a casa tengo que desarmar una maleta gigante, que no es la parte que más me gusta del viaje. Creo que nadie tiene esta como su parte favorita. Pero si encima me toca guardar un montón de cosas que la verdad las llevé y no las usé, ni siquiera tuve oportunidad de usarlas por la cantidad de piezas que me sobraron, me enoja mucho. Entonces, para solucionar eso fue que empecé a decir, ¿sabes qué? Viajo con Carrion. Y fin. Sobre todo viajes cortos. Igualmente a Argentina que fui un mes, fui con Carrion. Es cierto que usé algunas prendas del armario de mi mamá, pero la mayoría usé las mías y era con Carrion. Lo que sí hice fue usar estas bolsas de vacío para equipaje, para viaje. Mucha gente las usa para almacenar también. Ojo para almacenar, que si la ropa llega a estar un poquito húmeda, puede aparecer algún hongo o algo así que te lo arruine. Yo no las recomiendo para almacenaje de ropa. Sí para viaje. Tienen esta válvula, vienen ya con una bomba para extraer el aire o con cualquier aspiradora normal del mundo. Funciona. Yo, de hecho, obviamente no llevé la bomba conmigo a Argentina. Simplemente usé la aspiradora de mi casa y listo. Le sacás el aire y ya está. Sí la ropa se arruga bastante, pero cuando llegás la sacás, la estirás. Y si no es, no sé, un lino que cuesta mucho más de planchar, simplemente con dejarla colgada te va a ser más que suficiente. De esto sí te dejo el reel que fue mágico. Esta justamente fue la maneta que armé para Argentina. Todo eso ocupaba y así de chiquito quedó. Otro tip que fue controversial cuando lo mostré en Instagram. Me parece, creo que acá en YouTube también lo subí, que también fue controversial en un short, en un video de estos cortitos. Porque de nuevo, mucha gente que decía, pero si los tenemos, ¿qué problema hay? Y estoy de acuerdo. Yo muchas veces, como ahora, estoy sin sostén. Pero, si sos de las que vas sin sostén, se le marca mucho el pezón y no tiene ganas de esa situación, estos a mí me encantan y me vienen también salvando cuando las prendas son muy finitas, sobre todo. Ese es el tema. Hay prendas que son muy finitas o un tantito transparentes, donde entonces ir sin sostén nos va a sentir muy cómodas. Por eso, estos me encantan. Vienen con la cajita para llevarlos también de viaje, que viene muy bien. Lo abrís. Vienen cinco pares y son también reutilizables. O sea, si bien vienen cinco pares, no es que tenés que tirarlo cada vez que lo terminás de usar. Vienen con este plastiquito, que lo sacás y lo guardás para volver a protegerlo. Esa parte es donde queda el pezón. Entonces, no es como ponerte cinta o una curita, que después a veces duele para sacarlo. Aparte, no quedan los bordes así que se notan y demás. Yo lo uso con eso, con camisetas, con tops, con básicas, muy finitas y no se nota para nada. Así que, ahí tenés el dato. Tip número seis. Esto es la gloria. Una vez que lo descubrís, no sabés cómo viviste todo este tiempo sin él. Así te lo digo. Es para el peeling, justamente. ¿Qué es lo que tenemos? Es una maquinita. No sé cómo llamarla. Yo le llamo Kitapilin. No sé cómo llamarla. Que es súper fácil de usar. Viene así. Te quitás este protector. Pones esto si es una prenda de pelo largo. De lana, así como de pelo más largo que no querés que enganche de más. Y simplemente, con este del costado. El ruido no es muy amigable, lo sé. Pero, sirve un montón. Acá abajo vas dejando todo lo que va quitando y listo. Lo que hace es cortar las pelotitas que se van haciendo en las prendas. Si tenés un hilo muy largo, te recomiendo que no lo hagas con esto. Porque puede arrancar el hilo completo. Sino que corta el hilo primero y esto lo pasas para las pelotitas. Le vas haciendo ahí suavecito. Es mejor si tenés esto puesto y no vas directo. Solamente con la parte metálica. Como para que tengas un poco más de distancia entre el material y las cuchillas. Esto tiene mini cuchillas adentro que van cortando el peeling. Pero es fantástico. Y de verdad que he salvado prendas que a simple vista estaban para tirar. Porque ya las mirabas y te daban pena. Le di una pasada de esto y quedó increíble. Tip número 7. Vamos a organizar el armario. Pero organizarlo no solo para que quede funcional. Sino también que quede bonito. Que sea tu mini tienda personal. Esa de la que siempre te hablo. Que te digo cuando entres a tu armario o cuando abres la puerta de tu armario. Tenés que sentirte inspirada. Tu armario tiene que gustarte al punto tal de que te sientas en una tienda. Así como cuando vas a una tienda de ropa. Y querés comprar un montón de cosas porque están bien presentadas. Justamente esa es la clave. Lo mismo vamos a hacer con tu armario. Lo vas a presentar de forma tal que te encante verlo. ¿Qué te recomiendo? Purchas de terciopelo. Estas perchas tienen varias ventajas. Por un lado tenemos el tema de que son finas. Entonces no ocupan mucho espacio. Fíjate que son parecidas a una percha de plástico. Lo que ocupan. Pero viste mucho más que una percha de plástico. Segundo, el terciopelo es súper elegante. Lindo al tacto. Es precioso. Gusto personal pero seguro que lo podemos compartir. Tercero, no se resbalan las prendas. Eso es lo que tiene de bueno. La percha de madera muchas veces la elegimos justamente porque la prenda no se resbala. Esta tiene unos mini huequitos. Pero incluso cuando tengo camisas o este tipo de vestidos que no es que se enganchan. No es un top que se enganche acá. No se resbala. Y no necesitas de esta forma el viejo truco de comprar una percha finita. Que normalmente es la de plástico. Que no viste mucho el armario. O sea, no te lo deja muy bonito. Simplemente te lo deja funcional. Y tenés que agregarle el viejo truco de la bandita de goma acá. Para que no se caigan las prendas. Bueno, acá tenés todo solucionado. Y listo. No estás que con bandita, que con plástico. Que si blanca o negra. Pero sigue siendo de plástico. La percha de terciopelo es fantástica. Hay millones de colores, ¿no? Yo rosa porque siempre amante. Lo que me gusta, detalle extra. Que esto lo podés tener o no. Pero a mí me encanta. El gancho se gira para donde quieras. No lo traen todas, ¿eh? De hecho, la primer tanda de prendas de perchas que compré no lo traía. En la segunda ya lo encontré. Y me gusta mucho porque yo soy maniática de que todas las perchas queden para el mismo lugar. De hecho, todas tienen que quedar ahí. Para adentro. Entonces yo las saco para afuera. Quieras o no, eso me ahorra un poquito de tiempo en mi mente, ¿no? Directamente yo voy a mi armario, quito la percha y yo ya sé que sale para afuera y ya está. No tengo que estar viendo si para adentro o para afuera o que se me enganchó. Nada, detalles chiquititos, pero que hacen a la rutina de tu día a día. Por eso es súper recomendada la percha de terciopelo. ¿Estás lista para el siguiente? ¿Ya vamos cuántos? Siete, ¿no? Vamos por el tip número ocho. Darling, vamos a ver qué hacemos de esos días que tenés un granito. Que justo tenías algo especial, algo importante. O simplemente era un día en el que te querías sentir muy bien. Te sentías espléndida. Pero fuiste al espejo y tenés un granito que no sabés ya cómo disimular. Entonces, para esos momentos, los parches estos para acné están muy buenos. No solo por la parte de disimular el granito, porque esto queda como si fuera color piel. O sea, color de tu piel, ¿no? Esto que se entienda. Porque son así como transparentes. A ver, no sé si se van a llegar a ver ahí. Ahí creo que se ven un poco. Como que se mimetizan con tu piel. Pero aparte, lo que sí me gusta es que no le estás poniendo a la zona que ya está irritada, que ya está como con un proceso ahí tratando de sanar, más maquillaje arriba o más productos arriba que al final contaminan mucho más, ¿no? Esa área. Entonces, para mí, para eso están muy buenos. Te pones el parche. Yo lo que hago es maquillar un poquito por arriba. Muchas veces dicen que no maquillas porque queda brillante. Yo lo he probado. Le pongo mi corrector como para disimularlo más con mi piel. Y le pongo sobre el corrector polvo volátil o polvo traslúcido, ¿no? Algo para sellar bien y que no quede brillante. De esa forma los uso yo y para eso me gustan. Justamente para no seguir poniendo producto, producto, producto sobre el granito. Sino que dejarlo que se sane tranquilo. De paso, no te lo ves. Entonces, tampoco te da tantas ganas. No te tienta tanto el tocarte la cara. Que viste que siempre dicen no te toques el granito. Pero cuesta. Cuesta bastante. Entonces, con esto yo logro no tocármelo. Nueve. Para las que siempre me preguntan cómo haces con Bela, que tiene todo su pelo blanco y suele vestir bastante de negro. ¡Tarán! Este es el arma secreta para todas las que tienen. Bela no pierde pelo por la raza, no pierde pelo. Pero para todas las que tienen gatos o perritos que sí pierden pelos, esto les va a encantar. Es un quitapeluzas. Es una pavada. Lo compras en cualquier lugar, en cualquier almacén cerca de tu casa seguro que lo venden. Tiene un par de hojas que... A ver si encuentro esta de dónde la puedo sacar. Tiene un par de hojas que en realidad esto es pegajoso, ¿no? O sea, vas haciendo así y se van sacando... Se van saliendo todas las pelusas, se van quedando en el rodillo. Una vez que lo terminaste de usar, que este está un poco usado, no sé si se nota. Creo que sí. Una vez que terminaste de usarlo, simplemente levantás esta hoja. Vas abriendo y tenés todo un rodillo nuevo para usar. Esto se tira y esto queda listo para volver a usar y para pasarlo sobre cualquier prenda antes de salir. No hace falta que sea negra, ¿no? Cualquier prenda que tengas antes de salir, le pasas un poquito el rodillo. Es así de rápido, así de fácil. Y te salva la vida. Otra cosa súper necesaria para que tengas en tu vida, en tu armario, en tu casa. Y que la compres... Que compres una que de verdad te guste porque la idea es que esté con vos muchísimos años. No es necesario de esto, que compres una por año, una por temporada. Para nada. Te compras una, un set y que te acompañe siempre. Organizador de valija, organizador de maleta, como te guste llamarlo. Hay algunos que son más grandes, otros que son más chiquitos. Yo tengo el set este más chiquito que me lo regalaron y me viene muy bien. Porque como te digo, viajo con carrión. Entonces, más que esto, no me es necesario. ¿Cómo lo vas a usar? Hay algunos que traen ya para qué es cada una de las bolsitas. A mí me gusta, más allá de que digan para qué es, usarlas como quiero. Por ejemplo, si tengo que llevar pantalones, me gusta este porque entran tanto de este lado como de este lado. Entonces hago dos filas de pantalones. La bolsita para lavado, que si bien es para lavado, cuando hice viajes muy cortitos, tipo dos días, que no necesité para lavado puntualmente, la usé para llevar ropa interior, por ejemplo, y listo. Esta bolsa la supo usar para sandalias. Sandalias, ojotas, ese calzado así finito que entra acá, todo de costadito. Y este para camisetas, blusas y demás. ¿Qué es lo lindo de esto? Que al momento de armar tu outfit, lo que vas a hacer directamente es decir, ok, me quiero poner un pantalón o me quiero poner un vestido. No sé, acá también solía llevar vestidos cuando son estos así chiquitos, que no ocupan tanto. A mí me gusta llevar mucho vestidos en maletas, en valijas tipo carrión, porque ocupan poco y visten mucho. Mi frase de cabecera de este año. Entonces, directamente decís, ok, ¿qué quiero llevar? ¿Un pantalón o quiero llevar un vestido o quiero usar una camiseta? Y ya sabés dónde están las cosas. O sea, estás por ir a pegar una ducha antes de salir. Ok, llevas directamente tu neceser o tu bolsita con todas las cosas que ya sabés que son, por ejemplo, esto que te dije. Yo agarré el que era de bolsita de lavado, que no necesitaba en ese momento. Y puse todos los productos de crema, skin care, cepillo de dientes, ese tipo de cosas. Las dejé ahí. Entonces, me iba a duchar. Agarrás la bolsita completa y no te falta nada. Por eso te lo súper recomiendo. ¿Algún otro tip que puedas agregar, que puedas compartir con todas nosotras para hacernos la vida más fácil? Estoy segura de que sí. Estoy segura de que tenés más tips para agregar porque esto es un mundo interminable. Estos son los que yo vengo usando en el último año, por lo menos. Y nada, por eso te los comparto. Por eso me animo hoy a compartírtelos. Pero por favor, si tenés otro, déjalo acá abajo en los comentarios. Si sos nueva, suscríbete. Activa la campanita, seas nuevo o no, para enterarte con un nuevo video. Y dale like a este si la pasaste bien y si tenés un par de buenos trucos para sumar a tu vida. Gracias como siempre por estar ahí. Te mando un besazo enorme. Chau, chau.